Por otra parte, este miércoles el medio de expansión dio a conocer a través de su sitio web una encuesta en donde destaca que la intención de voto por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, bueno pues aventaja por 35 puntos porcentuales a la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a 16 días de que arranquen las campañas. Sheinbaum tiene una intención de voto del 60%, mientras que Xochitl Galvez tiene la del 25%. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, tiene el 3% de la preferencia del voto. En dicho ejercicio estadístico, los porcentajes a la pregunta ¿Por cuál partido y candidato votaría usted? demuestran un 60% en favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia, mientras que el porcentaje para la candidata Xochitl Galvez, bueno pues apenas registra un 25%. Otro de los segmentos realizados en la encuesta fue el careo entre partidos, en el cual el partido Morena, del cual se origina la candidatura de Claudia Sheinbaum, registra un 48%, una clara ventaja frente al 17% registrado por el PAN y el 3% de Movimiento Ciudadano. El ejercicio realizado por Expansión también destaca preguntas sobre la popularidad de las candidatas, en las que Claudia Sheinbaum supera con 77% a Xochitl Galvez, quien posee un 73% de popularidad, y Álvarez Maínez ostenta solo un 22% de popularidad. Dentro de la encuesta también se realizaron estadísticas referentes al actual gobierno del presidente López Obrador. En dicho ejercicio se preguntó a las personas cuál era su opinión respecto a la gestión del actual presidente de la República a cinco años del inicio de su mandato, en donde muestra un 78% de aprobación frente a un 4% de desaprobación. Por parte del Instituto Nacional Electoral, el organismo que llevará a cabo el proceso electoral, la consejera presidenta Guadalupe Tadej, mencionó ayer, 14 de febrero, que inició el registro de candidaturas para las elecciones de este 2024. Además, señaló que el retraso en la entrega de la indumentaria a los supervisores y capacitadores asistentes electorales no representa un riesgo en la labor del organismo. Asimismo, añadió que ya se han determinado las fechas en las que Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano, acudirán a las oficinas del INE a presentar formalmente sus documentos y solicitudes de registro. Este fin de semana inician ya las visitas, la entrega de documentos para registro de las candidaturas a la presencia de la república. El domingo tendremos la presencia de Claudia Sheinbaum. El día 22 está avisado ya el Instituto del Protocolo para recibir sus documentos de Movimiento Ciudadano, y a ambos hemos trabajado con sus equipos de trabajo para garantizar las mismas condiciones de recepción en el instituto, entendiendo que el instituto debe de dar las mismas facilidades de registro a todos los candidatos, y cada uno de ellos va a ir poniendo la modalidad específica en que quieren hacer su primer comunicado a sus simpatizantes. Eso es parte del protocolo que ellos deberán de seguir como partidos políticos. Nosotros ponemos las instalaciones, recibimos y acompañamos el evento desde la parte de protección civil de cada uno de ellos. ¿Y el frente, perdón? El frente no nos ha llegado el aviso de la fecha. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.